¡Mira! ¡Mírame! ¡Mira a la salchicha! ¡¿Qué pasa, mi choco?! ¡Estoy muy contenta! ¡Estoy muy contenta! ¡Muchas cosas! Muchas cosas, ven aquí a ver Estamos grabando, no te desconcentres No te desconcentres Siéntate Vale Como veis en el título, voy a hacer la review de la caja Perros Fox Así que no me voy a enrollar más, espero que os guste Lo que más me llama la atención de esta caja es que es una caja totalmente personalizada Yo cuando te preguntan qué raza es tu perro qué edad tiene ¿Cuál es la rutina de tu perro? ¿Cuántos perros tienes? Les describí un poco mi rutina, ¿no? Lo que hacía, que si Bimba pues era más golosa o menos golosa que hay veces que vamos al campo y coge unas pestes horribles porque Bimba se revuelca en lo más asqueroso y putrefacto que puede haber Prueba de ello es esto Cada caja es distinta y es para ti Por lo tanto, es lo que diferencia de otras Yo tengo una habilidad con los pies ¿Veis? Mira Bimba Mira Pues, ¿qué tenemos aquí? Esto es el papel donde te viene la información de los productos y bueno, viene viene llena y la he destrozado yo porque la he abierto mal Lo primero que veo son unas bolsas Tienen 60 bolsas y... son estas bolsas que cuando tú recoges la caca lo puedes tirar en cualquier lado porque se biodegrada, ¿no? Vale, lo siguiente que me encuentro unos snacks con forma de hueso pero vas a comerlo aquí delante de los bichucos para que te vean Mmm, huele muy a salchichón Bueno, lo siguiente que veo es una... un perfume de peppermint and rosemary mi inglés de rilla pros ausencia romero y menta La verdad que huele muy fresquito y estoy leyendo que está hecho con cosas naturales y entonces eso es muy bueno porque respeta bastante el pH de la piel de los perros Bueno, lo siguiente que veo... ¡CANTA! Pero ves esto ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Me encanta! O sea, esto es... mmm, no sé Esto me gusta más a mi calipa Este en rosa es... mmm... No sé No lo sé Lo siguiente... O sea, esto está lleno, o sea, está petado, ¿vale? Bueno, he de decir que esta caja me sorprende bastante porque utiliza marcas de muy buena calidad. Conge es una marca que por excelencia tiene muy buena calidad. Lo mismo vale para un terrier que para un pitbull. Es un frisbee, de estos que tiras así y vas a por ello. ¡Qué aso! La caja te viene protegida con este tipo de cosas. Con cama de hámster. Tienes un hámster y puedes aprovechar. Vale, esto es un alimento que es completo para perros y está hecho a base de pescado y frutos rojos. Yo creo que es blandito y por el packaging que tiene, que por cierto, me encanta, parece como un zumo. Yo creo que es este tipo de comida húmeda que voy a utilizar cuando tenga que ir de viaje, así no me llevo la comida de bimba. El terrier de la foto es que me encanta y no se puede más adaptar a mi perra, de verdad. Y por último, esto último es una muestra de pienso de Akana. Contiene 340 gramos. Está hecho de huevos, pescado y carne, pollo en concreto. Y esto, pues pura proteína. Esto está fenomenal para ellos. Es más, voy a darle a probar a ver si le gusta. Esto lo voy a utilizar como premio. Es bastante natural porque conserva mucho el olor del pescado. Bueno, como veis, se relame, le ha gustado. ¿Quieres otro más? Le ha gustado, voy a darle el pienso de Akana. Bueno, y ya hemos llegado, ya no queda nada más. Estoy encantadísima y os la recomiendo muchísimo. Hasta luego, bichucos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!